hecha chicos saludos y bienvenidos a un vídeo de información aquí en el canal son filtro en el capital bato 07 notificando que para las personas que le interese en jugar al battlefield 2042 a nivel extremo chicos tenemos el juego gratis por tiempo limitado si escuchen bien por tiempo limitado tienen acceso al juego completo de battlefield 2042 en la plataforma para los que son de pc y xbox acuérdense que también para los que tengan y play y el play pero en todas las plataformas tienen el juego de battlefield 2042 completamente gratis y también para los que son de la plataforma espos que tengan el último y en paz tienen el juego este gratuitamente en estos momentos chicos así que a descargar los muchachos y más tarde en los próximos días a mediados de diciembre verdad pues tienen los que son de la plataforma playstation tienen el juego de de battlefield 2042 para descargarlo gratuitamente así que para cualquier notificación información estén pendientes en las redes sociales para que para los que le interesen descargar los que son de la plataforma xbox no embuste para los que son de la plataforma playstation pues a mediados de diciembre pues van a van a poder descargar el juego completamente gratis bueno chicos eso sería todo no no argumento mucho gracias a los muchachos verdad este por su apoyo por su respaldo por por su atención por ayudar aquí en el canal y acuérdense que muy prontito vamos a hacer directos en la aplicación de twitch que lo voy a dejar en la descripción en la parte de abajo para que puedan pasarla súper brutal y para los que quieran este jugar conmigo pues bienvenido sea chicos porque en verdad que honestamente me gusta compartir pasarla súper súper bien con los seguidores y suscriptores a ver si yo lo jalo por con la mano para que mira para acá para acá para acá no 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 es que te quiero que los muchachos pues sean rapidito que puedan este acelerar su experiencia de juego por lo menos aquí en la zona de combate a los muchachos de la unidad chancleta élite que tenemos pues un combate bastante diría que es bonito de tener gente maravillosa de otras partes del mundo que podamos compartir aquí a nivel extremo muchachos bueno se lo dejo con esta gente le dejo con este pedacito de información para que estén al tanto ya lo saben ya lo pueden descargarlo hoy estamos a diciembre primero de diciembre de 2022 el juego de barefield 2042 está gratuito para es vos y ps y los a mediados de diciembre pues tienen el juego gratis en los que son de la plataforma playstation bueno chicos si le encantó regalo un buen like suscribirse y para más vídeos y directos se pueden suscribirse aquí en el canal y mis directos oficiales están en la aplicación de tweets que está en la descripción en la parte de abajo así que eso sería todo nada los quiero un montón besos y abrazos felicidades velar en este mes de la navidad de diciembre y que pues le están pasando súper extremadamente brutal cuídense para los que no me conocen soy el capitán mató solo 7 y esta es mi zona de combate dios me los bendiga toditos chicos y la escala